Esto es lo que te perdiste en Superlike. Pipe Bueno está emocionado por la llegada de su hijo, fruto del amor con la influencer Luisa Fernanda W. Así lo mostró en su más reciente historia de Instagram, donde publicó cómo suena el latido del corazón de su pequeño, el cual conmovió a sus seguidores. Sara Uribe se dejó ver muy romántica bailando bachata en compañía de su pequeño hijo, Jacobo. La empresaria aprovechó para asegurar que no hay mejores brazos que los de su bebé, y vale la pena destacar que el niño se robó todas las miradas. Luego de haber sido dado de alta por la cirugía donde le amputaron su pie y parte de su pierna izquierda, la exreina Daniela Álvarez mostró los regalos que recibió en su casa y el fuerte entrenamiento que realiza junto a su hermano para fortalecer su extremidad. Tras haber publicado una foto donde se ve más delgada, la youtuber Daniela Legarda decidió compartir su rutina de ejercicios y además revelar secretos de su dieta. Eliminar los quesos, dulces e incrementar las frutas y proteínas es su clave. Shakira se sumó a los artistas colombianos preocupados por el COVID-19 en la costa caribe. La cantante barranquillera envió un mensaje de responsabilidad y conciencia para acatar las normas y así evitar el aumento de casos de coronavirus. Para ampliar esta información visita Superlike y conéctate todos los viernes con lo que te perdiste. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones.